Enlace de noticias comparte el resumen de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en ocasión de una nueva prórroga de la cuarentena en Colombia. El decreto ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia desde las cero horas del primero de junio hasta las cero horas del primero de julio. El decreto permite la apertura plena de los sectores de industria, obra civil y construcción, así como los servicios de profesionales, los servicios de limpieza, incluido el doméstico y de lavandería, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Es fundamental resaltar que la gradualidad de la apertura dependerá de la adopción de los protocolos y las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes, invitando a que las actividades que se puedan realizar mediante trabajo remoto se sigan realizando de dicha manera. En otras excepciones están los museos y bibliotecas, laboratorios prácticos de investigación de instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En los temas de salud física y salud mental, se determina el desarrollo de actividades físicas al aire libre de personas que se encuentren en el rango de los 18 a 69 años por un periodo máximo de dos horas diarias. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, tres veces a la semana por una hora. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños y niñas entre los 2 y 5 años, tres veces a la semana por media hora. Y el desarrollo de actividades físicas al aire libre de adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana por media hora. Se mantienen restricciones para el transporte intermunicipal terrestre y aéreo, los restaurantes para la atención presencial, las iglesias, los gimnasios, piscinas, los bares, discotecas, billares, deportes de grupo y de contacto. Vale decir que a las medidas adoptadas el gobierno reglamentó 43 excepciones y delegó en las gobernaciones y alcaldías la aplicación de normas como toque de queda y pico y cédula.